Porque la calle lo pidió, Canja Mix, Polo Mendoz, DJ Emerson Los del estilo perfecto Para yo no te quería tirar esto, pero lamentablemente me faltaste el respeto Yo no te voy a pedir cacao, ya que tú eres un bocón La nueva amenaza ¿Dónde están perros? Perros, perros Y el número salgamos DJ Emerson mezclando Haciéndote bailar con las carolas y los jumbos Yo soy africano, pero me oyen los jumbos Haciéndote bailar con las carolas y los jumbos Yo soy africano, pero me oyen los jumbos El estilo perfecto Con el go, con la paz Vamos por todo el baile Lo más potente Tec, 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 cartel de santa Chiquita, siga moviendo su colita Esta noche yo lo coloque aquí O la entiende, su contorre es lo que me enciende Por lo que bloqueo, que está muy bueno en la leche System Music Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que sí fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que sí fui Canja Mix, volumen 2 Ey, si me ven Las mujeres en la calle dicen papi ven, ven Ey, si me ven Los cabrones en el barrio dicen que hubo el de wey Lo más potente De, de, de cartel de santa ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Jome más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cartel trae el mando Y venimos a acabarlos ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Jome más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando, que el cartel trae el mando y venimos a acabarlo Soy el águila que devoró la serpiente, poderoso como un AK-47 Piénsenlo dos veces antes de intentar tocar mi gente De donde vengo las cosas son muy diferentes Como el jefe de jefes, tengo a mis perros en la línea Van a llorar como niñas cuando sientan mis mordidas Aún no han hecho la tumba para el Real MSIA Soy el maestro, el quinto de México Ligero como el viento, muchos me quieren ver bonito Pero lo siento, soy más duro que el cemento Y en la calle recibí el mejor entrenamiento ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Dime más perros, quiero verlos gritando Quiero más perros, ya los oigo ladrando Que el cartel trae el mando y venimos a acabarlo ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Dime más perros, quiero verlos gritando Quiero más perros, ya los oigo ladrando Que el cartel trae el mando y venimos a acabarlo Grito los micrófonos como plástico en el fuego Mi voz es tan caliente que podría fundir el hierro Nunca juego, para mí esto es cosa seria Pero acabarlos es tan fácil como... DJ Emerson mezclando Más que se pierdan que mi lengua les dará su merecido Mientras sus novias juegan seis pulgadas debajo de mi ombligo Jodido en los bolsillos pero rico en mi lenguaje Mis enemigos tiemblan cuando sienten mi coraje No se ragen, ¿para qué se echan pa' atrás? Mi jingo puso el ritmo y yo puse lo demás Soy el zar y la calle es mi palacio Como la mala hierba cubro todos los espacios ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Dime más perros, quiero verlos gritando Quiero más perros, ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando y venimos a acabarlos ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Dime más perros, quiero verlos gritando Quiero más perros, ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando y venimos a acabarlos Se rompieron las cadenas Ya ando buscando a mis perras Se rompieron las cadenas Ya ando buscando a mis perras Se rompieron las cadenas Si te entrenas tal vez puedas Llegar a donde me encuentro Pero advierto que soy como el tiempo Así que no me detengo Entretengo a tu madre cuando tu padre no está Y ahora ladren porque el cártel acaba de llegar ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Dime más perros, quiero verlos gritando Quiero más perros, ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando y venimos a acabarlos ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Dime más perros, quiero verlos gritando Quiero más perros, ya los oigo ladrando Quiero más perros, ya los oigo ladrando Y ahora ladrando, yo tengo los monismos A lo banalismo, a lo canalismo Seguimos haciendo el mismo, somos de los mismos Se mostrando el mismo, tu corazón un chingo La mitad está en el mundo, se anda sobrando mi lengua Se ha encarguido, da mucho al equilibrio Viendo en el peligro del lunes al mundo Se sigue dando el bueno del juego mexicano Por mucho que lo ve la banda tiene que hacer pálido Y no estoy hablando, no me quita el mando Viendo en su movimiento y me la sigo rifando Tengo los comandos y se pencerra a foca Y no veo el ruido con el toque de moto Haciendo que bailar con las carulas y muy bombas No soy africano pero me lleno los bombas Haciendo que bailar con las carulas y muy bombas No soy africano pero me lleno los bombas Haciendo que bailar con las carulas y muy bombas No soy africano pero me lleno los bombas Haciendo que bailar con las carulas y muy bombas No soy africano pero me lleno los bombas Aunque he pisado fondo, si me en el contorreo Mi brazo abandono, pero te lo mejor veo Que mereces un trofeo Estoy del campeonato en la barrina del deseo Como lo resisto, cuando pise la pista Todos pisan la cabeza pa' ver como lo utilizas Eres un artista moviendo la cadera Como una de las cosas en la aventura Haciendo que bailar con las carulas y muy bombas Haciendo que estén, un viaje redondo A mi padre Jorge, me invito a darle mate Que tú no seas al mate, para que me mates No tan patadora, que si no iban las horas No la mando evito, que la gancho enamora Vamos pa' la aurora, hay que seguir la fiesta Haciendo que bailar con las carulas y muy bombas Haciendo que bailar con las carulas y muy bombas Yo soy abrigando como otro lleno de los caminos ¡Cállate! ¡Cállate! Ganja Mix, volumen 2, edición exclusiva y original De DJ Emerson, el mago melódico, no hay más copias Encontranos en Facebook como Sistem Music Producciones y encuentran mixes y remixes completamente gratis Con el foco rapado, vamos por todos lados Con el cuerpo tatuado, les ha cambiado la suerte Tras la vida y la muerte, tras la muerte quien sabe Como quiera madrisa, esa caída de repente Así que pa' delante, el efecto huracanile que la monte Con límica potente, bonita que pega fuerte Como cola loca, dando rolera, troca, rayado como el moca Esa catatarina, de los locos de la esquina El que cada opina, con límica domina Andes y limpias, como mis carnales Haciendo este jale, quien conoce es quien nos gana Piensan que me sale, pero solo piensan La gente es inmensa, no cae la diferencia Es que mi experiencia no controla tu arrogancia Para que desgracia, tengo más inteligencia No me espanta la violencia Estoy listo pa' todo, te aseguro que ya todo Ya te has calocido en el lodo Si me toca mi modo, la ley le voy a hacerme Yo no quiero problemas, pero te aseguro Que no voy a entender Con el dolor, dolor amado Vamos por todos lados Con mi cuerpo tatuado No es aflante a la suerte Tra la vida, la muerte Tra la muerte, quien sabe Como quiera, no avisa Esa catarina, de repente Para mi gente, aquí presente Voy por la vida Siempre pa'l frente Pa' mi jauría La más locota Tiro me arriba DJ Emerson, mezclando Toda la cota, rebota prendida El cartón de santa Más puro pa' arriba No gasto saliva Tiro pura neta Somos los que andan fumando Con todo el planeta No existe receta Solo somos sinceros Los que nos cuentan A los chacuceros Esto es rap verdadero Para los de adeveras Los libros a fronteras Los que tumban barreras Para los perros locos Que la raza no me caiga Les bailan, la rola Pa' tona la banda Se te va a la tanga Una rima malandra Mi bello está muy tanga Él es bajo la manga Y aquí bajo la huaca Con el cuerpo grabado Vamos por todos lados Con mi cuerpo tatuado No es aflante a la suerte Tra la vida, la muerte Tra la muerte, quien sabe Con mi tierra No es aflante a la suerte Es aflante a la gente DJ Emerson Mezclando ¡Grinda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos frente a las manos Con bitches G optimal Para los participantes En el texto Bueno pues Chika employed kop Y A No puedo ofrecerte nada más que festividad Dime que te parece bien o te parece mal Ya que eres tilosanta, no se diga mal Con las manos en el aire, déjame verte bailar Tuve fiesta total, en el lugar Y cada uno procede a la noche para recortar A un rato le gusta el queso A un rato le gusta la tortilla A un rato le gusta A todas las lagunas A un rato le gusta el dinero A un rato le gusta la fiesta A todo lo que no les gusta Es el tercer mes Mejor borracho conocido que el polico anónimo Pásame un guapo ahorita que se ando con un imo Ya sabes que el edad no es el tal sinónimo Le gusta la llama mucho más que a los botánicos No sepas pánico, mami, ya escucha esto Tengo otro sesgo, la burpe de esto Pa' que no bailes en la pista Y todo el mundo con el dinero cuando te desvista Tengo que regista, al ver ese culto La artista, moviéndose mi brujo Al mismo que te traigo Estilo mexicano, por la calle que no descasemos sin imar A un rato le gusta el queso Y a la vida de la tortilla Y eso es lo que le gusta A todas las lagunas A un rato le gusta el dinero A un rato le gusta la fiesta A todo lo que no les gusta El sentarse de mi mesa Así que vamos, sigue bailando Que a mi me gustan sojitos y cooperando Cuando bien pedo, y como quiera pedo Voy a volver hasta que lleno lo que sobra Me lo llevo en serio, pa'l cementerio Viciado, mamadita, así sonriendo Por eso es que hoy celebro Solo haber despuntado Y a nada más con eso voy a volver a mi mamá A todo lo que no les gusta el queso Y a la vida de la tortilla Y eso es lo que le gusta A toda la lagunas A un rato le gusta el dinero A toda lo que no les gusta la fiesta A todo lo que no les gusta El sentarse de mi mesa Porque la calle lo pidió Canja Mix, volumen 2 CJ Emerson Y todavía falta más acción Largo y tendido le damos por aquí a Pacharbon Y que mejor que invitar buenos amigos Que se calen sobre el beat y se disputan chido Sean todos bienvenidos y sientanse en casa Tomen lo que quieran y escogen una muchacha Cuando bien caliente voy al privado a matar Dejo que los presenten mi carnalito en Big Man Y con todas estas armas, mejor que ellos lo maten Que el mundo de los juegos, el mundo de la puta Que el mundo de la puta, que el mundo de la puta Sabré una triste para poder perderte en la canción Arriba para señores, hacer lo que me gusta La fiesta ya está puesto de desarmar Que el mundo de la puta, que el mundo de la puta Que el mundo de la puta, que el mundo de la puta Que el mundo de la puta Me siento al bando de este lado En mero Guadalupe bien plazado Con los barrios de mi barrio De Rolling Stone agarrando el fiestón El que se deja galletano con su flow El máster llega, va a sacar la casta Aunque a veces grifo, aunque a veces pasta Haciendo el business en este pachangón Ni sepa hacer la Ede con la casa Babilón Los despidiosos guachas ni se quedan cabras Que sepan que no es cuanto que la CBR manda Que no cualquiera con el cárter se rifa Así nadie se mete aquí, pura banda maciza El doble un de la corona con la Kika Tomando un bucano en un tabaco y unas morritas Vine a la cita porque sé lo que traigo Y quiero celebrarlo con un toque de la gaito Ok, vamos a hacer este sal A ver cómo sale Soy la oveja negra más negra de la pandilla Brilla el cerro de las sillas, el toro de Pancho Villa Fumo marihuana buena que cruza la duana Sinal, Ruiz y Michoacana, Jamaica y Colombiana Algo es quien me hace quinta, lo destrozo en la libreta Lo dejo en la banqueta, agujero con metralleta Tengo lo que quiero y lo que quiero es el dinero Yo quiero dinero porque soy bien con ganero Yo soy el que mezcla business party, pandillero Siempre verdadero, siendo bien pulero Mis veinticuatro, con el diablo tengo un trato La sangre de mis ventas, con ella firma el contrato Que fluya, que se distribuya, que rompa tu radio Las otras que se prostituyan, yo soy millonario De nuevo las palabras que se meten por los barrios Que cruzan las ciudades entre los diablos y santos Resulta que mi tribu trabaja con Babilonia Corriendo vibraciones enlojadas por colonias Mi bebida baja es un poco a las falsas Hago otra la fe a mi familia y mi casa Camino por las palmas, orillas de la city Leo un perro y gato y un pichoso gris Es lo que tenemos dentro de la mente Amistades con la cesta, ya no sabes que yo viviste Tengo todo el tren, si mi barrio es a verla Sigan a esta vida y conocer a del planeta Sigue le buscándole amigo, no teme a perder Mirando todo claro, trabajando sin los chismes Uno está fumando, otro está cantando Sigue le miras en tu vida, desbujado Sigue le miras en tu vida, desbujado Sigue le miras en tu vida Vamos bien, buscándole alinski Música Como está este pedo, le estoy quitando el morro a todos los retornidos Y todo es por mi imagen, sabe ser el culinero Mientras todos se acostumbran, están jalándose los pelos La guerra es la onda, la cruz se ataca chonda Manos a la obra, juntos hasta la victoria Hay que llegar al terror por la cola y por los cuernos Si alguno no la libra, nos jugamos de confinamiento Porque la calle lo pidió Canja Vix, volumen 2 Escuchas lo mejor de Cartel de Santa 4.20 de la madrugada, la hora adecuada Yo no me ando con mamadas, los bajo de volada Si te vienen a contar cositas malas de mi Diles que si que yo te dije que si fui Si te vienen a contar cositas malas de mi Diles que si que yo te dije que si fui Por ese momento, demuestre que es violento Que se le vale verga y que trae un armamento Que su gente lo respalda pa' las drogas y las armas Y que aparte trae un buen adiestramiento Que se habla con el ejército, no cierto Que se habla con los azules, no cierto Que se entiende con la maña, que muerde como piraña Y si piensa que me apaña, eso no cierto El momento, el momento es ahora, no la hora de la hora Porque luego no le atora Se lo digo de cora como tu mirado Varios que se pitan de sicario Si resulta lo contrario Dicen que son de barrio, que fueron pandilleros No tienen expediente y el chequeo son puro pedo Pa' ser lo verdadero, no más ocupa huevos Empiezan a ser de nuevo, pero no ser embustero Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que si fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que si fui No se pinte de pelón, si bien era el reggaetón Yo estoy mi verte a tuaje, si eso no lo hace cabrón Pa' no chona ver, diga que es de aneta Que la calle lo respete, que su línica es honesta Que no es otra muñeca, como Daddy Yankee Es mi gole jefe y al final tiró la Barbie Diga que es un gángster, diga que es malandro Guerra como quiera, nadie lo baja de liandro Actitud de chango, de todo se columpia A todos nos menciona y a todos nos la chupa Ambas son la nuca, al estilo de los guachos Por acá en el norte se le llama Chiricuazo Educaré muchachos sin hacerte promoción Lo que hizo en caricatura, yo lo hice después del show Pregúntale al stup con quien se fumó la mota Cállate la boca y toma lo que te toca Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que así fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que así fui Tira tu liriquilla tú solito contra mí O si quieres todo el team, yo llegué a ponerle fin Aquí nadie va a morir, aquí nadie va a sangrar Es solo cuestión de rap, como Vivi con Tupac Prinzas no te están, copian como cantan Las letras se roban, como llegan se van Ya se enteró papá, quien le tiró a los fans Mi rap por mamoncito de retache va pa' atrás Le quiso acomodar, pero ya no le salió El bajo ya te oyó y hasta te escribió canción Chamaquito, cachetones y papita y culón Sé que me miro mamón, pero igual se lo buscó Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que sí fui Yo mero, el mero mero culero Y cuando quiera, aquí lo espero Y donde lo tope, pues hay mero Si ya sabe de qué lado me rosa la cruza, wey Del que me cuelga la riaca Uno pinche cártele salta a la verga, compa Y deja en la calle a ver si es cierto Que todas las bichas mamás que canta, wey El mago melódico DJ Emerson Porque la calle lo pidió Ganyamix, volumen 2 Y es que es así Todas mueren por mí Y es que es así Todas mueren por ti Y es que es así Todas mueren por mí Y es que es así Todas mueren por ti Y me destrozados convertidos en abismo Sin cercar y lindo en la cama causo sismo Mantengo mi ritmo, les doy satisfacción Adoro ver sus cuerpos empapados en sudor Un extra de pasión y diversas posiciones Han hecho que las groupies coleccionen mis conflictos No te asombres, esto es real, no hay ninguna fantasía Mami, no estés triste, soy tu papi todavía Soy tu vida, soy tu muerte y vivo para coger Tengo frío el corazón pero la vez caliente Y es que es así Todas mueren por mí Y es que es así Todas mueren por ti Y es que es así Todas mueren por mí Y es que es así Y es que es así Todas mueren por mí Y es que es así ¡SUSCAL! Y es que es así ¡SUSCAL! Y es que es así Y es que es así Y es que es así Me quitan las tangas con solo verme a los ojos Si es que las vuelvo locas como la miel a los osos Soy el trozo de lujuría venenoso, soy la furia De esos tontos envidiosos que perdieron a sus novias En la gloria está el placer y el placer está en tu piel Tú pagas los contratos, la champaña y el hotel Y verás que voy a hacer que te sientas en el cielo Mami, tengo fama de para eso ser muy buena Y es que es así, todas mueren por mí Y es que es así, todas mueren por ti Y es que es así, todas mueren por mí Y es que es así, todas mueren por ti Me arrojarán brasier después de cada concierto Yo las haré gritar hasta dejarla sin aliento En el sexo soy maestro y controlando el micrófono Les advierto que soy diestro y que también soy un cabello Luego voy a caminar, directo al camerino Su destino si son bellas es estar ahí contigo Les diré a mis amigos que se salgan enseguida Después de unas bebidas beberán de mi saliva Ya imaginan lo que viene, claro mucha adversión Porque saben que en la cama nadie nadie es como yo Y es que es así, todas mueren por mí Si, si, si Y es que es así, todas mueren por ti Y es que es así, todas mueren por ti Y es que es así, todas mueren por ti Y es que vas a ser tu mundo, los demás mueren por ti Pero no vas a querer que te la saquen Y es que es así, todas mueren por mí Y es que es así, todas mueren por ti Los rayas del sistema musical